Estamos a punto de terminar el año y ya pues amigos simplemente vamos a disfrutar de estos últimos episodios que estamos viendo de como suba, creo que falta todavía, ya sabes que episodio estamos Creo vamos en el capítulo 7, 8, no me acuerdo, pero pues bueno vamos a ver que pasa con este nuevo episodio porque el anterior episodio vimos que el caso más baboso, estúpido, volvió a pues ya saben, se juega con San Pedro otra vez Con San Pedro, con la diosa Eris, y regresó sola otra vez, Megumi, Megumi se aprovechó, lo violó que yo creo en ese momento Solamente le escribo yo aquí unas palabras muy chistosas, pero ya saben, eso no pasa Todo loco el episodio más que nada, muy chistoso, la neta Pero bueno, vamos a ver que pasa en este nuevo episodio y ahora sí vamos a comenzar con la reacción Un cafecito en las mañanas ¿Qué onda? Esa voz peliente Increíble Que chingados, yo también no entiendo, que chingados les pasa ahora, vamos a que tal hermoso y bendito opening Bien gente, episodio 7 Que bueno enfoque Que bueno enfoque No se ve bien, nada, nos fijamos un pequeño ¿Qué onda? Que pedo Es agua caliente otra vez Te purificaste Esa maldita Perdón No lo digas, que esta se emociona No puede ser Me la espagará Ya, ya Tú quisieras estar en su lugar, ¿verdad mujer? ¿Qué hace este brother aquí? ¿No nos va a matar o así? Ah, negocio ¿Qué quieres vender? ¿Por? ¿Cómo entras a la mansión? ¿Esas cositas? No mames Pasar cerca Ah, toma nada Tal vez por un lado No, si hubieras, eh, no me he dado cuenta Este cuerpo es más que tierra Te cayó, mujer, te cayó ¿Claro está? Ah, esa duele Si es Seguro que cree en mi palabra No, como los proyectores De gente Pero tengo un corazón No puedo creer Digo que Este güey sea bueno, eh Le roban su dinero y todo Pero estarán por mí Tus mamadas, güey Alcouto Alcouto Este... ¿Qué les pasa? No se caen bien, no se caen bien No, la neta no ¿Qué dices? ¡Oh! Eso me echa Sin trabajar, ¿no? Ay, yo me lo suelo A su bestia, güey, no mames ¿Cuántos se volvieron ricos, eh? ¿No estás más agradecida? Sí, mujer, no mames ¿Nos va a ser milionarios esto? ¿Qué es eso entonces? Ah, ya mejoré Una misión ¿Qué sería? Ni loco No, no, no lo estás No te confías, pinche ¿Qué cosa es que no se ha hecho? Volví a morir Es cierto Cierto, cierto Esos inconvenientes Super fuertes El rey demonio Se caen bien estos dos a veces Con dinero Con dinero Eh, pues es una misión prácticamente imposible en la neta Ay, mujer Ay, mujer Me compasieron en el futuro Eh, como bien estás perdido Lo comparas con eso Agüester Maris Agüester Maris Ah, hijo de tu madre Hijo de tu madre, güey Esos pensamientos Es despertarnos Mejor se sientas Yo me encargo No, no, no No, no, no Son baños portátiles Para usar en la intemperie ¿A los monstruos? Mujeres No, sí te merecías Lo siento, mujer Pero sí te lo merecías Que no sirve para nada Ah, con razón Lo bueno que vienes Te voy a echar Tienen un chingo de dinero Para empezar ¿Qué? ¿Ya se va? ¿Qué tienes en el espalda? Ah, te lo... Está chido Mejor, mejor Te la puedes llevar Te la puedes llevar A los agos termales Esa se va a poner buena gente Eso es lo que me gusta Ah, es esta chica No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero mego Me ya se fue Ah, sí es cierto Me ha regresado con vida No me ha regresado con vida Sí, mujer ¿No ves que estaba muriendo La pobre Whis? ¿Qué es? Yo puedo agarrar un sacienta No mames O sea que Decida estas cosas Como en piedra real Y en tijetas Ah, sí es cierto No ves Hay que ser justo Sí, mujer No mames Es hermoso Me salve Lo veremos Tres veces ¿Ves? ¿Te retoramos? No te confías No te confías, mujer Nunca había perdido En este juego ¿Qué? ¿Ganó? Ay, no Es esta estrampa ¿Cómo va a ser trampa? ¿Qué es el último? No te llevó No te confías No te confías No te confías Necesito ha tenido algo especial Que chicos estamos viendo Te llaman a partir Hasta el wey se queda con que pedo El conductor o no se como chingas El señor de la carreta No te quedas atrás Aunque ya se van A la mujer que siempre le quitan los Mejor apártate ¿Vas a la cárcel? Si es cierto ¿Por qué siento que esta es como una despedida bien cañona? No sé, siento que va a haber algo de locos ahí ¿Qué es algo que viviremos en la película? ¿Qué es algo que viviremos en la película? ¿Qué es algo que viviremos en la película? No está nada mal De moda es mujer De moda es mujer De moda es tu perdice ¿Qué es eso? Una nube de polvo ¿Sabes qué es? Un grupo de Artijas Corredoras ¿De Artijas Corredoras? ¿No sé que derrotaron? Pero así no me trajo. Una ballena de arena. No te soy un grupo. Narcones de santo alto. Y el de la espalda. Otra vez pinche gato estúpido déjala. ¡Déjalo! No mames pinche gato como te envidio. Se me está yendo agua. Se me está yendo. Ni siquiera estoy poniendo atención de lo que dice. Chaco. Creo que vienen a esta dirección. ¿Alcón? ¿Alcón? ¿Mineral? ¿Qué? Oh, no. Si viene... Como adamantita. Fíjense aquí. ¿Por qué? Oye, si es asco. Si, mi amor la tiene. Lo que busque. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, hijo de tu madre? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? 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 Me ayudaré. ¿Por nuestra culpa? Un poco así. ¿Son los mismos que... que mataron? ¿Según? Ah, no. No son los mismos. No, son este... Son otras cosas. Retrocese. Se la apaga. Tranquila, es resistente. Es su único talento. La resistencia. Y además de que lo disfruta. ¿Qué? 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 ¡Dios! 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 Se estaba poniendo bastante increíble Se estaba poniendo muy bueno esto ¡Ay no mames! ¡Ay no puedo creer! Y bueno gente, esa fue la reacción del episodio Ya no me acuerdo ¿7? Pues bueno gente, estuvo muy divertido en este episodio Pura mamada, eh Primeramente pura pinche mamada en este episodio Ah, fueron locuras que hacen estos Este equipo de caso, no me acuerdo Caminos que se meten Y no solamente porque quieren, porque literalmente A veces traen cosas que no deben de hacer, pero bueno Y llaman la atención a muchos Pero Dardyx, wey, se ponen mejores aprietos Ella no mames, no, esa mujer Quieren que en serio le den, no neto Me encanta el sufrimiento, prácticamente Ay no, es que no lo puedo creer Todo chido, todo chido Todos creen que es valiente y todo Pero lo hace por otra cosa Lo hace por otra cosa, no por No por valentía o por querer defender Ay que locura Bueno amigos, ya Simplemente vamos a... ¿Qué tal esto? Porque fue una locura este episodio Y nos quedamos con ganas Porque no, terminó bien No, terminó bien Vamos a ver qué pasa A ver si esta mujer consigue su... Su placer, no Pero bueno Ahora sí, nos vamos despidiendo Ya sabes, si les gustó la reacción Dejen su like, suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierda ninguno de nuestros videos Y ahora sí nos despedimos Nos vemos hasta la próxima amigos Bye